Más allá del algoritmo Es clasista que esté modificando gente Es tan feo decir primer como lo que se disfruta Es proporcional a lo que se disfruta Cuando un muchacho así dice Primera, perdón Chacal No, no, por favor Promediando la primera temporada de Vuelta y Media Primera, primer, primer Y viene esta noticia Que Netflix, irónicamente Estaba haciendo una serie situada en un blockbuster Ajá Y esto, hablamos un rato de que En su momento, blockbuster rechaza el modelo Netflix No le vio futuro No, no, qué sé Acá la gente va a venir a alquilar películas La vieron grosso Y a mí me pareció una idea Muy fértil hacer una serie Una sitcom ahí espectacular Sí, en un blockbuster en los 90 Y no La serie se trata sobre Algo que también fue noticia que lo hemos charlado Sobre el último blockbuster Ajá En este momento queda un solo blockbuster en el mundo Que queda Pero es arbolitas y otra cosa No, no, es un blockbuster Vos podés alquilar películas que hay en Oregon Y también podés alquilarlo Para dormir como Airbnb No te puedo creer ¿Qué dormís entre las góndolas? Que el frío, el aire acondicionado Acordate lo que era el aire acondicionado Ahí se le pararon los pezones a Ola Y nunca más bajaron Desde los 90 Ahí fue Ahí Bueno, podés experimentar esos fríos Y esos pezones parados seguramente Y la serie esta se sitúa en 2019 Cuando cierran ocho blockbusters Y queda el último Y queda, pasa a manos de sus empleados Que lo tienen que sacar adelante como una pyme Y convencer a la comunidad Al pueblo donde están Que no los abandonen Vengan a la cooperativa No existe más el dueño del blockbuster Pertenece a los empleados Según la serie ¿Y hay actores que conozcamos? No No hay actores Bueno, más o menos Pero ninguno de renombre Igual en el caso de Oblam No conocé casi ninguno Y yo tampoco No, no hay ninguno de renombre Y tal vez la premisa vos decís Bueno, sí, puedo andar Pero no, la verdad no La primera opción Si tú hablas en los 90 Si todo eso está bastante mejor que esto Puede ser también, estimado Chacal Sí Que tenemos Yo no lo tengo Pero mucha gente Tiene una añoranza de una época muy chiquita No, fue mucho tiempo No fue muy En Buenos Aires fueron menos de 10 años Que el blockbuster tuvo su peso Pero qué 10 años Ese es el tema Que estamos como hablando de una cosa Que sí Fue un ratito en nuestra vida Y si era de Villa del Parque El blockbuster era otro país Canadá En Estados Unidos fue un poco más de tiempo Tal vez Pero hay Tiene Estamos viéndose mucho Este culto a la nostalgia Antes por los 80s Y ahora Full Tope 90s Lo estamos viendo en un montón de producciones Por ahí tendrían que haber Invertido en invitar Figuras que hagan cameos Que uno identifique con los 90 Uno Depende Depende de cuántos años tenés ¿No? Ahí viene Imaginate que va a alquilar Jerry Seinfeld ¿Cuánto te puede salir? Que va a salir Va a alquilar algo Ahí como Como fuera Me lo imagino como el contra Millenials Lo vayan a googlear Excelente Como que entra y se va Seinfeld Mirá quién vino ¿Por qué falla la serie? Porque es aburrida Ah Y no te hace arreglo Básicamente Básicamente por eso Así que Pasamos rápidamente A otro estreno De Netflix también Que es Enola Holmes 2 Ah ¿Qué onda? Enola Holmes 2 Hace dos años En plena pandemia Se estrenó la primera Aparte Protagonizada por Millie Bobby Brown Y producida por ella También estamos hablando De la clase de Eleven En Stranger Things Que es una adolescente Bueno acaba de cumplir Ahora tiene 74 No cumplió 18 Cumplió 18 Hace muy poco Y cop protagonizada por Me pongo de pie Sí Henry Cavill Superman Henry Cavill Qué tipo lindo Qué tipo fachero Hermoso Cuatro veces pude entrevistarlo Qué hombre ¿Cuál más le quisiste comer la boca? En la segunda En la segunda Después ya lo viste Muy imposible No Pero la cercanía Claro De la segunda vez En una red carpet En México Y estábamos hablando De estas distancias Y vos que no conocés Las distancias sociales Que yo no conozco Sumale Muy prepandemia 2016 Mucho ruido En un estadio Había que hablar cerca Y dije Ese perfume No me lo olvido Ay Dios Es de esa belleza Que por ejemplo Lo ves Que le golpe se ríe Y le sale Sindor por la nariz Y sin embargo Decís Ay Exacto Le queda bien Eso mojo de Sindor Nada lo puede empeorar Nada lo empeora Muy fachero Bueno Enora Holmes Es la hermana De Sherlock Holmes Una detective Que no le dan bola Justamente por ser Una chica Por ser muy pequeña Mujer Etcétera La primera peli Funcionó bastante Esta creo que supera A su antecesora Mejor Es para un público Muy puntual Muy adolescente Muy fans de ella Sigue con el mismo recurso De mirar a la cámara Romper la cuarta pared Y ir comentando Las cosas que va pasando Yo no pertenezco A ese universo Soy infinitamente Más grande que ella No vi Stranger Things Es raro ¿No? Y te gustó la primera La pasé bien Bueno Acá la vas a pasar bien Entonces porque es Básicamente lo mismo Con un nuevo caso Pero lo que suma más Acá me parece que hay Mucha más interacción Entre los hermanos Henry Cavill Está bastante más Presente en esta oportunidad Y eso me parece Que le suma a la película Y terminamos Esta primera ronda De estrenos Luego tendremos la segunda Con Black Panther Wakanda Forever Sí Que es la nueva película La 20 Ya perdí la cuenta El universo Marvel Segunda de Black Panther Luego de El fallecimiento De su protagonista Ya el actor Chadwick Boseman Murió Hace un par de años Luego de batallar Tremendamente Con un cáncer asqueroso Y estaba Marvel toma Inmediatamente La decisión De no vamos A recastear el rol O sea Vamos a seguir adelante Con la franquicia Vamos a seguir adelante Con el personaje Pero sin recastearlo Entonces Durante mucho tiempo Fue un gran secreto Hasta que no salieron Los últimos trailers Hace muy poquito No sabíamos De qué iba a ir la película Y cómo iban a resolverlo Esto Bueno Lo resolvieron Muy elegantemente Muchos sospechábamos De No voy a expolirlo Igual acá Por si alguno No sabe Quién iba a agarrar El manto De la Pantera Negra Lo que sí La película Dura dos horas cuarenta Y es todo Un gran homenaje Al actor muerto Ajá Que hacen que Muere el personaje también Esto no es un spoiler Ya está ahí en el trailer Hacen que El personaje murió Dos horas cuarenta Y es una peli A diferencia de la gran mayoría De Marvel Muy solemne Justamente por eso No tiene tanto sentido De humor Tanto chiste tonto Que a mí eso ¿Cuántos chacales? De diez Sí O de cinco De doce De doce Bien, Juli De doce le doy Ocho chacales Bueno, bastante De doce ¿Cómo? Ocho de doce Ocho de doce Está bien Es un Un sesenta y seis por ciento Ya terminó el año Y para vos no Sí, está bien Tenemos Distintos puntos de vista Le puso seis coma sesenta y seis Bueno, la redoneamos Para un Para un No es que no 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 En el cine Para verla Están preguntando En el cine Eventualmente Llegará Vayan comidos al cine ¿No? ¿Qué pedirse nada? Chocosa, pochocro, caramelo ¿Vamos comidos al cine Una campaña? No, ¿por qué? En el cine En este momento Están diciendo No, Julieta Tenés razón Para mí Wakanda Forever Tendría que venir Con pochocro obligatorio Nacho Intravenoso Y sí Wakanda Forever Dos horas cuarenta ¿Te quedás chacal? No, obvio Y si no Ya estamos acá Ya estás listo Para desconectar Y disfrutar De las mejores series Y películas New Leaders Consultores en seguros Más de treinta años Creciendo junto a nuestro Equipo de productores Y asesores Acercate a conocernos